WITNER D'ARCELIN Y viceversa, de su español, no se puede quejar. Uno de esos servicios los realiza para Mutual de Seguridad, en el Centro de Entrenamiento para Prevención de Accidentes Laborales. El Centro de Entrenamiento de Mutual de Seguridad. Puede tomar cualquier norma siendo igual o superior a la Chile. A este centro constantemente llegan haitianos que son contratados como mano de obra en la construcción. Para que puedan comprender cada una de las medidas de seguridad, WITNER es de vital importancia. Hay muchos trabajadores haitianos que están mutualizados. Sí, sí, muchísimos, muchísimos. Y tú tienes que ser el intérprete. Exacto, porque la verdad no hablan español. El creole es muy difícil. Es difícil, más difícil. Es difícil. No sé lo que me dijiste. SAC PASÉ es un saludo típico haitiano. Es como el cacha de chileno. El cacha de chileno. Exacto. Pero dilo, te voy a decir SAC PASÉ. SAC PASÉ. SAC PASÉ. SAC PASÉ. Claro, si tú le dices eso a una haitiana, te dicen NABULÉ. Como que, ¿qué pasó hermano? Estamos bien. Es el saludo típico. SAC PASÉ. NABULÉ. Pero las ganas de participar con la comunidad de haitianos no termina ahí. Como productor musical se hizo conocido por una canción que se llama Respeta las leyes chilenas y sus costumbres. El videoclip tiene más de 4.500 visitas en YouTube. ¿Y tú sientes que es muy difícil para un haitiano poder adaptarse a las reglas o a las leyes que hay en Chile? Obviamente cuesta, pero no es imposible, ¿me entiendes? Por eso es que yo siempre le digo a ellos que nosotros estamos en Chile y tenemos que portarnos bien y tenemos que caminar según las leyes chilenas, según su cultura. Tenemos que acostumbrarnos a ellos, no ellos a nosotros. Estás haciendo algo fundamental por integrar, algo con compromiso, algo con convicción. Y estás tendiendo una mano, una mano para que la gente tenga cuidado. Exacto, que se hable cada día. Exacto.